¿Dónde está mi hermano? Fue a su recámara. Mejor. ¿Por qué tengo que hablar contigo? ¿Sabes lo que es esto? No. ¿Qué es? ¿Me ayudas? Entonces, tampoco sabes la verdadera razón por la que mi hermano va a casarse contigo. ¿V y R? Rojalio y Vanessa. No me entiendo. Bueno, pues eso era para la boda de mi hermano con Vanessa. La cual él canceló frente a todo el mundo. No es cierta, niña. Rojalio te está utilizando y solo se casa contigo para vengarse de lo que ella le hizo. ¿De verdad te sorprende? ¿Qué? ¿Tú crees que la amargura de mi hermano es nada más porque no puede caminar? No, Paula, no. También es porque no se casó con Vanessa, a la que nunca dejó de amar. Es que yo creí que... ¿Qué? ¿Qué creíste? ¿Que Rojalio se había enamorado de alguien como tú? ¡Por favor! Es que yo no puedo creer que le haya planeado algo así. A ver, espérate. Tú para nada te puedes comparar con Vanessa. No le llegas ni a los talones. No, por fortuna. Somos muy diferentes. Yo jamás habría hecho lo que ella le hizo a tu hermano. No seas hipócrita, caramba. Si tú te estás casando con él es solamente por interés. Pero él solo te está usando para vengarse de Vanessa. Y cuando ya no le sirvas, mira, te va a botar, niña. Entiéndelo. Es impresionante que no te des cuenta. ¿Es cierto que solo te casas conmigo para vengarte de Vanessa? Entonces lo que ella dijo en el hospital era cierto. Sí le dijiste a Vanessa que te ibas a casar con ella y la dejaste plantada a propósito. ¡La engañaste, Rojalio! Linda, me voy a casar contigo, ¿no? Claro que no. ¿Cómo crees que yo me voy a casar así? Tú me hiciste creer que querías mi compañía porque estabas solo. Eso siempre ha sido cierto. Más de una vez te digo que yo no voy a cooperar para que sigas adelante con esa venganza. ¿Estás segura? Por supuesto. No va a haber boda. Tú no vas a dejarme plantado. ¿Acaso quieres que sea la burla de todos? Lo que no quiero es que me uses para desquitarte de tu exnovia. Yo jamás pude perdonarla. Entonces no la amabas, ¿verdad? Porque el amor todo lo perdona. Y tú desperdiciaste una segunda oportunidad de ser feliz con ella. Yo ya no puedo ser feliz con nadie, caray. Y tú no vas a echar a perder mis planes. Lo siento, pero es mi última palabra. No nos vamos a casar. ¡Ya basta! Te recuerdo que firmaste un contrato y lo vas a cumplir. Esto es muy sencillo. Si no cumples tu parte del contrato, tu hermano vuelve a la cárcel. Te recuerdo que el juicio contra Miguel continúa. Solamente está libre mientras se decide si es culpable o inocente. Está bien. Cumpliré con mi parte del contrato. Pero no me exijas nada más porque bajo estas condiciones todo cambia. Si crees que vas a ser berrinche y a salirte con la tuya estás muy equivocada. Vas a ser mi esposa. ¡No! Voy a fingir que lo soy, que es muy distinto. Como sea. Pero más te vale que cuides bien lo que dices y lo que haces. Fingiré a la perfección. No te preocupes.